¿Cómo se realiza una biopsia de próstata y para qué sirve? Para hacer un ultrasonido de próstata, es necesario utilizar un equipo de ultrasonido y una sonda que se coloca en el recto. También es necesario utilizar una aguja especial para obtener las muestras. Es un procedimiento muy necesario para detectar cáncer de próstata. Por supuesto que esto causa la angustia por parte del paciente de que si va a sentir dolor. Para evitar esto, al paciente lo cedamos. Esto es, mediante una inyección en la vena, se administra un medicamento que reduce la posibilidad de que sienta dolor intenso. Nosotros necesitamos obtener muestras. En este caso, obtenemos 11 muestras de toda la próstata, las cuales posteriormente son analizadas por un experto patólogo y nos dice el resultado de esto, si hay o no hay cáncer. En términos generales, el procedimiento no es doloroso, no le deja ninguna molestia después. Es necesaria una premedicación con antibióticos para evitar infección. Y en términos generales, el procedimiento es bastante seguro y se obtiene una información para el médico, en este caso, urólogo, muy importante para la toma de decisiones.